Amigos, tenemos unboxing el día de hoy. Sí, vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión con estas sorpresas que me espero justamente hasta que estemos grabando para sorprenderme o decepcionarme o alegrarme a cuadro con todos ustedes. Ya lo vieron en el título lo que estamos abriendo. Los que están presentes aquí no saben lo que van a encontrarse. ¿Qué creen que sea? Un casco, dice por ahí. Veamos. ¡Un casco de Darth Vader! The Black Series. Está perro, güey. No, ya ni lo he abierto, cabrón, ¿no? La caja, como dicen por aquí, está muy cañona. Así como Marvel Legends tiene esta división de los cascos, los señores de Star Wars hicieron The Black Series con diferentes figuras, entre ellas también un casco. Y es un casco multipiezas. Tiene tres piezas, por lo menos es lo que se deja ver por aquí. Y tiene esos sonidos, esos efectos especiales clásicos en que conocimos a este personaje para muchos. El mejor villano de la historia del cine. Darth Vader. Casco electrónico premium. Está recomendado para mayores de 14 años. Y si nos vamos a las otras caras, no varía mucho. Aquí aparece de perfil, aquí aparece cómo se ensambla las tres piezas que tiene. Y en la parte de atrás aparece justamente también un poco la tecnología de cómo se tiene que ir poniendo este casco que está hecho para que sobreviva el buen Anakin Skywalker. Que por cierto se ha confirmado su presencia, su regreso para la serie de Obi-Wan Kenobi. Va a regresar el actor que interpretó a Anakin para interpretar a Darth Vader. Lord Vader, ¿puedes oírme? Sí, maestro. Dos pilas triple A es la que van a usar. Auténtico casco multipiezas que se puede ajustar. Puntos de conexión magnéticas entre las piezas, eso está chido. Porque muchas veces se rompen o cosas así. Estos son puntos de conexión magnéticos. Además tiene un ensamble y sonidos de respiración fieles a la película. Reproducción interior y exterior realista del emblemático casco de Darth Vader. Incluye casco sin armar, base e instructivo. Vamos a pasar. All unboxing. Black Series se ha caracterizado por hacer figuras de acción. Esto es como tamaño real, pero yo de entrada diría... Yo de entrada diría que sí se puede poner. Bien ensamblado, bien armado, todo cool. Saquémoslo para que sea libre. Mira cómo lo tuvimos que sacar. Se dan cuenta, no lo saqué mal. Así como está agarrado, tuvo que salir. Está agarrado de tal forma que todo está compacto. Entonces tiene cuatro paredes más de cartón. Fácilmente las vamos a liberar con el cúter. Y entonces ya se libera la cabeza. Listo, ahí está. Bueno, aquí todavía tiene más protección. De entrada tiene un par de cuerdas que están amarradas para que no se vaya a mover en la transportación. Pero ahí... Quitamos. Y está esta bolsita de plástico finalmente. Se ve cañón, ¿no, güey? O sea, todavía está desarmado y ya se ve perro, güey. Entonces, bueno, esta es la primer pieza. La primer pieza de entrada ya te viene con el instructivo justamente para decirte en qué parte está la tapita para ponerle las pilas. Y te dan las instrucciones y también las recomendaciones sobre la batería. Y después cómo puedes ajustar el casco con las correas que tiene adentro. Nada del otro mundo. Creo que inclusive van a estar más pros. Y además cómo te lo puedes ir colocando. Debes de colocar primero el cuello, después esta parte y después hasta al final la tapa. ¿Qué les parece si le pegamos? ¿Le damos? Ok. Vámonos primero por las pilas. ¿Te late? Las pilas las van a encontrar... Aquí es donde se quita la otra pieza. Lo quitan. Quitan esta pieza. Sí, se tiene que quitar todo el cuello. Ahí está. Y justamente donde quitaron esa parte de la nuca es donde se encuentra el compartimiento para las pilas. Aquí le abrimos y le ponemos las pilas. Comenzamos con las características que tiene por adentro. Esto está muy cañón, güey. O sea, aquí se ve cuando le echan ganitas a las cosas. La mayor parte de las personas que vean este casco, ya sea que tú lo uses como cosplayer o que lo uses exhibido, nadie se va a fijar adentro, güey. Sin embargo, le ponen toda la tecnología que Lucasfilm se imaginó para este personaje, para este casco. Y ahí aparecen absolutamente todos los circuitos. Todo es hechizo. No son cables reales, obviamente, pero son de plástico. Y aparte, no nada más están en relieve, sino realmente son como tubitos de plástico que asemejan la forma de un cable. Además, tiene estas cintas ajustables para que te quepa, no importa si eres un cabezón o si la tienes chiquita. Entonces, en la parte de arriba también te ponen esta protección de espuma para que no te moleste. Y en la parte de los gogles, también en ese alrededor de los ojos vas a estar bien protegido porque es de otro material. De un material, una goma, plástico mucho más maleable y más amistoso para la cara. Y eso es lo que tenemos en la parte de adentro. En la parte de afuera, vuelvo a lo mismo. El casco va armado y tiene que tener esta parte como, digamos, de la capucha. Y entonces, estas partes nunca se van a ver. Sin embargo, le ponen los doraditos y le ponen toda la tecnología, todos los detalles para que sea prácticamente como el de la película. Por aquí habla, ya lo sabemos, estas especies de válvulas. Y esta mirada tan profunda que tiene a través de este casco, irónicamente. Y en la parte de atrás, lo mismo, tiene esta parte de la nuca, donde prácticamente nunca lo vas a ver porque siempre está por atrás. Pero tiene todos estos detalles, unos piquitos, unos vivos en dorado, en gris. Muy, muy chido. Ok, vamos a sacar esta parte de la capucha, esta parte que va a coronar todo el demás casco. Así que ahí está, muchachos. Ahora vamos a pasar a probarlo. Vamos a probarlo. También, miren, primero le quitamos esta parte que se siente como si la fueras a romper, pero no, esta es la parte magnética. Aquí aparecen los magnetos que están postrados justamente para la parte del cuello, de la mandíbula, como ustedes lo quieran ver. Y entonces así se van a ir armando. Ok, entonces la forma en que lo vas a armar, justamente como en la película, güey. Primero te colocas la parte del cuello. Ok, aquí preensamblamos las cosas para que sea mucho más fácil ponértelo. Entonces lo vamos a abrochar nada más de un lugar y lo enredamos por el cuello, por atrás. Entonces ya nada más le buscan y listo. Luego ya va la parte de arriba, va la parte de arriba y debe embonar en los imanes, ¿no? Ahí está. Dice que ahí está. Y después, hasta el final, tiene otras, otros imanes justamente en la cabeza para que embone finalmente así. ¡Pum! ¿Escucharon? Inmediato. Y así es como queda y nada más buscan aquí el botón. ¿Me sigues bien? Claro que oigo bien. Sí funciona, güey. Hasta te da el poder del lado oscuro. Ahí lo tienes, muchachos. Este es el casco de Darth Vader. ¿Cómo la ven? Está cool, ¿no? Cuide que sus aspiraciones no lo ahoguen, director. A la hora de quitárselo también es fácil. Nada más le tienes que meter un poquito de fuerza. Sale. Es que me da miedo, no sé de dónde jalarlo. Ah, mira, nada más metiéndole huevos. Me lo quité porque no solamente es para los tetos que nos gusta disfrazarnos, sino también para los tetos que les gusta enseñar el casco en la vitrina de su casa. ¿Listo? Ahí está. Y tiene esta base para sostenerlo, simplemente para que no esté sostenido con esto, porque de todo el casco, esta es la parte más delicada, es la parte más delgada. Entonces, lo que hace simplemente es postrarlo aquí. O sea, no se ensambla ni nada, nada más. Lo pones aquí y después colocas. Y así es como queda, para display, para que luzca solito. Ahí lo tienen muchachos, este es el unboxing del casco de Darth Vader, de Black Series. Está bastante chido, está perro, es de ya nuestros favoritos. Espero que me sigan en las redes sociales, que la pasen chido, que se suscriban y que compartan este video. Y además que obviamente disfruten de otros unboxings que tenemos para todos ustedes. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!